Vamos a hacer un nuevo peinado que es este y bueno vamos a empezar, la cosa tiene que quedar así, así y bueno vamos a empezar. Y los accesorios son dos rollos de esto, una pinza de estas, bueno aunque no se como se llama pero yo le digo pinza, un caucho o liga, un adorno, un resorte y un peine, aunque también puedes utilizar agua para mojar el peine pero yo no voy a mojarlo. Bueno si tu muñeca tiene algún peinado tienes que quitárselo y bueno, eso es todo, ahora lo siguiente es, vamos a mojarle el peine si tú quieres pero yo no se lo voy a mojar y hay que empezar a peinar el pony. Bueno así, y es por todos lados. Bueno eso es todo, ahora solamente hay que coger esto y vamos a coger una cosita de estas y vamos a ponerlo así. Vamos a coger esto y vamos a ponérselo así al pelo de tu pony con la que estás poniendo el peinado, bueno yo lo voy a poner así. Y vamos a coger, vamos a tener esta parte, un pelito suelto y vamos a coger otro rollito de estos para que puedan ver mejor voy a ponerlo así. Entonces vamos a coger otro rollito y vamos a ponerlo así y le vamos a poner esta cosa con la que viene, claro. Bueno, algo más o menos que quede así y ahora vamos a coger esta parte, una parte del pelo, bueno, y después lo ponemos como balaca, así. Y solamente hay que poner esto acá y ahora vamos a coger cualquier caucho o liga, pero tú puedes coger, tú tienes que coger uno con el mismo color que un caucho o liga que tenga el mismo color con la muñeca que la vas a poner este peinado. Y ahora solamente tienes que tapar el caucho o liga que es así, me salió rápidamente, solamente lo tienes que tapar el caucho, aunque está acá, pero lo tienes que tapar con el pelo. Y vamos a coger esta parte y la vamos a poner así y vamos a coger una parte y la vamos a poner justo así, así mismo y vamos a poner esto acá. Así que quede algo así y ahora vamos a seguir con así, vamos a seguir con esto mismo y vamos a enrollar esto así y vamos a coger una pinza y la vamos a poner así entre el caucho y el pelo, aunque esperen un momento, así. Y después vamos a coger esto y lo vamos a poner así, para que nos quede bien el peinado, pero para que se me haga más fácil yo lo voy a poner así. Y bueno, vamos a seguir con esta parte, solamente hay que soltar esto, ya que esperamos un buen rato con los otros pelos y bueno ya, solamente hay que soltárselo y listo, que quede algo así. Y solamente vamos a coger el cepillo y lo vamos a peinar solamente una vez y bueno, así, así y vamos a seguir con el accesorio, aunque yo voy a coger un anillo, pero tú puedes coger otro accesorio y puedes ponérselo en el pelo o en cualquier parte, pero yo voy a ponérselo acá en la oreja porque ahí se ve bonito, así y después vamos a seguir con esta parte que es solamente quitarle esto y ahora vamos a soltarle el pelo así y vamos a coger, vamos a hacer lo mismo, vamos a peinarlo solamente una vez y bueno, ya que quede así y vamos a tener esto durante unos cuantos minutos, bueno, ya esperé mucho ahora, bueno, solamente hay que quitárselo y que quede algo así y vamos a estripárselo así porque miren que está quedando así y tiene que quedar estripado así para que quede bien, bueno, que quede algo así, creo, y bueno. Y vamos a coger esta parte, espero que el pelo, bueno, menos mal que pille la culo, ahora vamos a coger esta parte y la vamos a poner así y vamos a coger esto y lo vamos a poner así y ahora lo vamos a poner así, 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 así. Y si tú le pusiste lo mismo, pero con otra imagen, entonces puedes poner así y no importa si lo que importa es el peinado y aunque tú lo puedes hacer es con tu imaginación y yo lo hice así. Y bueno, entonces, después vamos a coger así y como que esta la poní despelucada, así que yo le voy a coger los pelos así, pero tú lo puedes poner agua porque el agua es como el gel, pero yo no le voy a poner agua. Y bueno, que quede algo así y bueno, que quede algo así y ahora listo, vamos a seguir con la cola y vamos a ver cómo nos quedó la cola. Bueno, no nos ha quedado, pero voy a tratar de esperar unos cuantos minutos y hay que tener mucha paciencia porque seguro que no te va a quedar el peinado un poco. Voy a coger todo esto acá y lo voy a poner así y voy a esperar unos cuantos minutos. Y por cierto, tú le puedes poner un caucho, pero yo no porque lo iba a poner y se me poteó. Y bueno, todo eso y voy a esperar unos cuantos minutos. Bueno, ya esperé y espero que me haya quedado bien. Bueno, no me quedó la verdad, pero desearía que alguna vez sí me quede sin tener que hacer eso. Así. Bueno, no me quedó, pero no importa. Así que bueno, voy a ponerle un caucho, pero por favor, amiguitos, hagan que yo... Que esto ahora me quede bien porque la verdad es que a veces no me queda y me toca esperar unos cuantos minutos. Ojalá que me quede. Bien, parece que me ha quedado, pero el suyo tiene que ir para abajo. Pero no importa, la verdad es que me alegro que haya quedado, pero tiene que quedar así. Y bueno, me alegro mucho que me haya quedado. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Ya escuchen bien, si este peinado les gustó, tienen que darle un like. ¿Escucharon bien? O se pueden suscribir a mi canal. Y bueno, si les gustó. Entonces, denle like, suscríbanse y comenten cómo les pareció el peinado. Y si quieren que haga otros más, que muy pronto se los voy a hacer. Pero bueno, suscríbanse y saben que me ayudarían mucho porque serían parte de esta familia de Ponies, de Maldito al Pony. Y si quieres ser una de ellas, suscríbete a este canal o dale me gusta. Y así serás parte de este equipo. Y bueno, así es como ha quedado el peinado y lo voy a mostrar mientras que voy hablando. Y gracias por su apoyo. Y muchas gracias por todos los que se han suscrito a mi canal. Aunque son muy pocos, pero les agradezco mucho a ellos. Y bueno, eso es todo. Lo voy a mostrar más mejor. Bueno, sí. Y bueno, los quiero mucho. Así que bye, bye. Y un beso y un abrazo para todos ustedes. Así que bye, bye. Chau, chau. Amiguitos.